hola mis amores qué tal cómo están espero que se encuentren súper bien en donde quiere que se encuentren mis amores bueno como siempre sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno les cuento que en este vídeo lo que vamos a estar haciendo es ir de paseo así que queremos llevar a todos ustedes que quieran ver este vídeo pues a que disfruten al igual que nosotros ya que nosotros también vamos a ir por primera vez a conocer algunos monumentos de aquí de grecia vamos a caminar unos 40 minutos y luego vamos a ir viendo a ver qué tal nos va así que nos vemos ahí bueno mis amores estamos llegando hemos hecho al menos una hora andando sí qué es mi amor mira chicos estamos ya están llegando casi creo que es con entrada bueno mis amores voy enseñando por este lugar todo todo lo que hay por aquí porque hemos pagado 20 euros cada uno que vamos a sacar jugo por todos los lados por aquí tenemos un pequeño bosque por aquí tenemos rocas por ahí más allá dentro de ahí en el parquecito hay animales aves y por aquí camino de piedra estamos visitando a este famoso acrópolis de atenas aquí en grecia el castillo de atenas es la más rica joya del mundo está en todos los idiomas estamos entrando por una puerta llamada los pro peleos a su lado derecho frontal se encuentra el templo de atenas nick no sabemos lo suficiente pero lo poco que vamos a descubrir vamos a descubrir entre todos aunque sea lo poco más o menos se empieza de esta forma como pueden observar ustedes también ya para conocer los famosos templos de aquí de atenas en sí este interesante lugar se llaman acrópolis de atenas en sí era la ciudad alta es decir con una doble función defensiva y como sede de los principales lugares del culto no sé si la única indígena y la única latina para comenzar este templo es la más grande de todos los templos a tener a la protagonista de todos los templos estas columnas que están decorando este hermoso templo cada una de ellas mide 10,93 metros de alto y 1,91 de diámetro de lo que hemos visto en la información en el pasado fue así una ciudad grande que hermoso wow aquí solían hacer los cultos a los dioses griegos miren es un hermoso pueblo grande la verdad es que la acrópolis de atenas ha sido una antigua ciudadela ubicada en una colina rocosa sobre la ciudad de atenas y contiene los restos de los varios edificios antiguos de gran importancia arquitectónica y histórica el más famoso es el patrón que ya hemos visto esa miren ese es el famoso patrón es grande este lugar es como un pueblo como un pueblo comparando pues sería así por decir por todo tabal estamos caminando casi por todo el pueblo de la tabala es como una plaza si es como una plaza pero súper grande ya estamos como entrando a tabala y saliendo por ría para peuche tienes que pues seguir las normas como indican cada guardia como nos van indicando como tenemos que comportarnos como tenemos que como tenemos que estar todo el momento esto es lo que hemos venido a conocer que es la primera vez que estamos apreciando esto de lugares tan maravillosos y bueno y bueno ahí con caballo y ese como se llama en antiguo grecia que solían hacer carreras de caballos así para las guerras guerras y eso todavía aún no hemos terminado con esto porque es grande 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 y bueno ahora sí y bueno ahora sí pues en sí vamos a ir andando nuevamente ir conociendo un poco más para allá bueno vamos para allá y bueno quien ha visto esa mítica historia de Zeus y Poseidón pues les cuento que el templo que está constituido por varios santuarios tres de estos santuarios están dedicados a Atenea y Poseidón y Zeus es muy interesante bueno ahora vamos a ir bajando para abajo para ver qué es lo que encontramos y bueno mis amores estamos ya abajo de todo bueno estábamos arriba 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 si por ahí hay muchos templos pero por abajo no hay mucho pero es muy interesante también porque hay muchas ruinas por estas partes lo cual se puede apreciar en algunas imágenes que ponen ponen como ha sido antes en el pasado había escaleras por ahí para subir sillas para disfrutar por aquí si había algún teatrito y eso y bueno mis amores sin más que decir esto es lo que queremos compartir con ustedes mis amores nada más tengo los ojos súper cansados como pueden apreciar estoy con sombrerito todo el momento calor tremendo y bueno ahora lo que vamos a hacer es seguir más adelante a ver qué es lo que encontramos por allí sí bueno vamos he sacado la mascarilla porque no hay mucha gente por aquí así que estoy aprovechando para respirar en serio es muy incómodo llevar mascarilla sobre todo cuando hace bastante calor y eso es lo que está haciendo ah mira César es un poeta es un poeta a ver vamos a ver hola que chulo vamos a ver miren mis amores por aquí tenemos algunos bueno algunas estatuas ese parece búho búho no solo era hombre ah era un hombre era hombre o estaba el dios los restos que quedan de ellos este es el barrio este es el barrio que? este barrio son letras no? si las letras están en pico de cama wow un estadio ah si es probablemente donde los ricos ah si dicho para que se sienten los ricos no? es importante wow bueno mis amores en total andando por todo el lugar donde hemos estado en el barrio hemos hecho al menos dos horas y media y bueno pues como también ustedes pudieron apreciar hemos estado viendo templos de los dioses a la vez de las diosas y también hemos estado visitando un poquito por el lugar donde en donde disfrutaban haciendo teatro esas cositas es muy interesante en si es grande ha sido un pueblo grande según lo que hemos estado viendo y hemos estado preguntando dice que dicen que este lugar ha sido el centro de Atenas de aquí de Grecia antes pero sin embargo luego se fueron cambiando, cambiando, cambiando y a la vez ha habido por aquí pues una ruina total por el bombardeo por lo que hemos según lo que nos hemos enterado viendo en las imágenes informaciones y eso por eso ha habido estas ruinas lo cual lo que ahora están haciendo es restaurar están haciendo restauración nuevamente construyendo los templos para que la gente puedan apreciar por eso creo que nos ha cobrado 20 euros la entrada para que de eso vayan ayudándose así para luego en el futuro para avanzar más y más y bueno en si mis amores hasta aquí hemos llegado con este video espero que puedan disfrutar ustedes también nosotros hemos disfrutado aunque nos duele ya los pies llegamos acá pues alrededor de bueno creo que eran las diez y media ahora son casi la una y media pasada y ahora lo que vamos a hacer es salir de aquí y buscar algo de comer bueno pues mis amores con todo esto pues me despido en este video deseando como siempre un hermoso día en donde quiera que se encuentren mis amores y de nuestra parte un abrazo caloroso y muchísimos besos para ustedes cuídense bastante y nos estaremos viendo en los próximos videos disfruten como nosotros hemos disfrutado mis amores hagan cuenta de que sus ojos están en mis ojos y en los ojos de él en nuestros rostros para que de esa forma puedan disfrutar si mis amores nos vemos cuídense bastante chau 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 chau